Frenemos el virus. Quedate en casa. El servicio informativo multiplataforma de los SRT te acompaña en esta cuarentena con todo su equipo trabajando desde casa y también llevándote los principales títulos de la información a esta hora. Reiteraron que únicamente será válido el certificado único de circulación. El ministro de Seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera, dijo que en las últimas horas se advirtió un incremento en el tránsito de personas. Ya son 7.731 los detenidos por no respetar la cuarentena. Lo confirmaron fuentes policiales de la provincia de Córdoba, quienes reiteraron que desde mañana regirá el certificado único de circulación. Pagan hoy a jubilados con DNI finalizados en 8 y 9 que no cobraron en marzo. También podrán asistir a los bancos aquellas personas con DNI finalizado en 8 y 9 que cobren pensiones no contributivas de marzo y abril. El Poder Ejecutivo incluyó a los notarios dentro de los rubros esenciales. Será cuando el acto notarial se encuentre limitado exclusivamente a posibilitar el cumplimiento de las actividades y servicios. Alemania supera los 100.000 contagios y suma casi 1.900 muertos por COVID-19. Según un análisis de la Universidad John Hopkins, el número de víctimas sería aún más alto que el oficializado por las autoridades germanas. Ya sabes que tenés que quedarte en casa. Seguí prendido a la pantalla de Canal 10 que en instantes volvemos con más información. ¡Gracias!